Este es el proceso para instalar una ducha eléctrica, en primera instancia vamos a ver en qué calidad está el cable y podemos observar de que los empalmes están mal hechos, sin embargo después vamos a corroborar ante ello el primer paso que debemos hacer para este trabajo es desactivar la energía eléctrica recuerden que no nos va a matar pero si nos va a dar un buen susto y por lo tanto ahí comprobamos como ustedes pueden ver en el multímetro ahora vamos a destapar el breque para ver en qué calidad está el cable debido a que ya tenemos la hipótesis de que está en bastante mal estado y efectivamente comprobamos, comprobamos mediante multímetro y también comprobamos el breque allá procedemos a sacar lo que son las cintas aislantes del empalme para ver cómo está el empalme y corroborar de que efectivamente el cable está en muy mal estado los empalmes que le han hecho están en pésimo estado y por lo tanto posiblemente haya fluida de energía en este trabajo entonces nos va a tocar picar hasta encontrar la manguera y reemplazar totalmente el cable debido a que está en muy mal estado y nosotros en construcciones eléctricas y arquitecturas sostenibles Rodríguez siempre pensamos en su bienestar y por sobre todo ofrecemos trabajos garantizados y con una gran calidad entonces ahí podemos observar cómo picamos, la verdad que costó bastante debido a que fue hormigón puro no fue con ladrillo ni con bloque, fue hormigón puro pero ese trabajo lo hacemos por amor a nuestros clientes para que se lleven un muy buen trabajo entonces efectivamente ahí podemos observar la manguera que ha estado muy enterrada algo que no se debe hacer siempre las instalaciones eléctricas deben ir por tubería entonces ahí nosotros podemos observar el proceso que nosotros hacemos para pasar el nuevo cable el nuevo cable que va a reemplazar al otro cable que está en pésimo estado ahí podemos observar que hacemos un torniquete y a su vez efectivamente pasamos el cable siempre se recomienda dejar un metro de cable debido a que en futuras instancias el cliente podría cambiar esa instalación por lo tanto no tiene que estar en corto sino tiene que ser el cable largo otro detalle interesante que para estas duchas eléctricas por favor no quiten ese blindaje debido a que es un filtro para el agua ahí podemos observar como nosotros hacemos los empalmes y los empalmes de una excelente calidad para el cliente el cliente anteriormente nos había manifestado de que la ducha antes tenía una ducha pero esa ducha se había quemado y pues lo comprobamos que se quemó debido a que fue una pésima instalación pero ahora ya lo estamos haciendo de una forma correcta ahí también pudimos observar como todos los empalmes quedaron cubiertos y no al aire libre en ese momento estamos instalando lo que son el breque el breque que en anteriores instancias comprobamos de que si funcionaba entonces ese es el proceso para ubicar nuevamente el breque cortamos el cable sin embargo dentro del cajetín o el octogonal ahí está el cable restante para que si en un caso el cliente a futuras instancias quiera cambiar lo pueda hacer y ahí está nuestra calidad al momento de hacer este empalme llegó el momento de la hora de probar la ducha eléctrica Lorenzi primero querido técnico eléctrico que instala estas duchas dejen pasar unos 10 segundos el agua debido a que si prenden inmediatamente el breque se quema la resistencia que está dentro de la ducha eléctrica y por lo tanto no va a servir para nada la instalación entonces al dejar pasar el agua por unos 10 segundos procedemos a prender el breque entonces ya está pasando y ahora vamos a comprobar mediante nuestra mano que efectivamente la ducha está calentando esta ducha tiene 3 instancias en donde está agua caliente, agua fría y agua tibia entonces podemos observar que el agua caliente, el agua fría está funcionando y el agua tibia de igual manera de esta manera nosotros hacemos el proceso de la instalación de una ducha eléctrica Lorenzi con una excelente calidad sea a su servicio y en la que está en contacto con una aplicación de la nube si se está en contacto entonces ya está en contacto y en contacto con una buena ayuda sobre la hoja con una innovación y en contacto